Tú también, cariño. Cuidado. Eh, ¿siu? Mierda. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Por cierto, comer. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ami ¿Sami o er qué? ¿Es friki? Si, es friki. Es friki. No, no. Frank, Frank June,aid excel. Qué Coñazo de bueno, eh. Me alegro de verte, cuánto tiempo. Qué tal, déjate . Echa una mano. Es igual. Yo puedo. Yo pensaba que nos venía a recoger el señor acabó. Glaser. Sí, lo veremos mañana. Estupendo. Tengo que hablar con él. Ya, ya, por aquí. Hay problemas con el acuerdo que conviene discutir. Claro, claro. ¿Qué tal tú, hija? Pasábamos otro. He dicho que está bien. Vale, no me jodas. Tenemos que atrapar a un malo. Vale, perdona. ¿Tenemos que matar a un malo? Sí, tenemos que atraparlo. Será el jueves por la mañana. Glaser nos recoge mañana para darnos a reír. Cuando mató a un malo, cuando ya no tiene bala, tenía que agarrar a un malo muerto y sacarle la bala. ¿Dónde me alojo? Yo te llevaré al hotel, pero antes tengo algo que siente. Tengo que hablar con un tipo de aquí para que se entere. Últimamente ha hablado demasiado. Ya, pues cuando acabe de hacerte el malo, quiero ir al hotel. Pues claro. Ahí la estamos buscando. Así. Ahí va un doctor. Sí, la estamos buscando, el malo. Bien, ya estamos. ¿Estás escuchando? Escucha, escucha lo que hablas. Si no, no lo entiendes. Mira, ese tipo es un don nadie. Solo hay que hablar, aconsejarlo y nos largamos, ¿vale? Pero ojo, esto es territorio de la mafia. Y él del sitio. A ver, ¿esto es vos? ¿Tiene arma o qué? Entonces, ¿dónde vives? No, no. No tenemos. Ahí, no. Vamos acá, que acá está el malo. Ahí arriba. Bien, ¿listo? Creo que acá. Echamos la puerta abajo y lo pillamos por sorpresa. Ahí está. Creo que está ahí. No. ¡Ah! ¡Se nos atrás! ¿Qué coño es esto? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Baja esa arma! ¿Me oyes? Maldita ser. ¡Hijo de puta! ¡Ten, toma esto! ¿Bromes? Por si acaso. Hay que atraparlo, vamos. Hay que atraparlo. Pero lo quiero vivo. ¡No, hostia! ¡Solo quiero hablar! Cuidado. ¡Cúbrete ya! Cuidado que hay malos. Hay que apuntarles, hay malos. Hay que pararles, hay malos. Me parece que para acá. ¿Está viniendo? Estoy, estoy, estoy viniendo. A ver, apunta. ¿Puedo apuntar bien? Sí, sí, puedo apuntar bien. Bueno, creo que habría acá o qué. ¿A dónde fue? Pero no basta la bala, porque no tenemos mucha bala. ¿Está teniendo mis pinta? A ver, acá. Acá, hay que abrir esto. Abrí con la E, espérale. Sí. Creo que puede haber malos. ¿Ese es malo? No, son buenos. Pasá, pasá, dale. Paso. Por acá, por acá, dale. ¿Está viniendo? Sí. ¡Vuelve aquí! Ya va, ahí se escapa. ¡BRADY, joder! Se escapa. ¡Mierda! ¡No me lo puedo creer! Se escapó, se escapó. Para acá, para acá. ¿Y ahora qué? Para, por dónde vamos. Por acá, puerta, puerta. Hay que romper esa puerta. Rompí y pasa. Pasa, pasa. Bien. Por aquí. Por acá, por aquí. No os preocupéis. ¿Hay puerta trasera? ¡Mierda! ¡Se ha atado! ¡Au, au, au, au! ¡Me espérame, au! ¡Au! ¡Au! ¡Bien! ¡Esto se acabó! ¡Ya me has cabreado, BRADY! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay otro ahí! ¡Va a esos putos patas! ¡Tendrás que esforzarte más, pedazo de mierda! ¡Joder! ¡Va de aquí! ¿Qué saca de la bala? Sí, sí. Vamos, 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 vamos a buscarlo que se escapa al otro. ¡Venga, Kane, por aquí! Vamos, que se escapa. ¿Quién es la tía que va con él? Ni lo sé. Ni me importa. ¿Está viniendo? ¿Qué? Vamos, que se escapa por acá. ¿Alguien salta acá? ¿Con qué? ¿Cómo saltamos ahí? Con la C. Con la C. ¿Con la C? Sí, ahora, salta. ¿Cómo está ahí tú? Ahí, acercate. Ahí, con la C. ¿Con la C? Sí, así. ¿Ahí está? Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ah, para adelante. Tiene que ir para adelante. Ahí está. Arregaste. Arregaste. Ahí está, ahí está. Ahí está, vamos. Vamos. Otra vez, ya sé. ¿Oye? Sí. Sí, ahí está. Por acá. ¿Está viniendo? Sí. ¡Fuera de mi camino! Creo que fue para acá. ¡Ahí está! Ahí está, chavalos, ¿eh? ¡Au! ¿Qué máscate ha picado, idiota? ¿Para acá está viniendo? Sí. ¡Vamos! ¡Au! 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 ¡Me caí! ¡Au! 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 ¡Me he levantado con la C! ¡Au! ¡Me disparan! ¡Me levanté con la C! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡En marcha! ¡Me maté! ¿Lo mataste? Sí. ¡Au! 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 ¡La Virgen! ¡Hay manos! Fijate si tienen arma y sacársela. Sacársela. Sacársela ametralladora. ¡Au! ¡Au! Sacársela su arma. ¡Ese se va a cabrear cuando se entere de esto! No, sacársela la otra, la otra. Esa. ¿Esa? ¿Esa? Sí, esa mejor. ¿Para dónde escapó? Para acá, me parece. ¡Au! 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 ¡Viendo! ¡Por nada! ¡Por principio! ¡Por acá! ¡Aca! ¡Allá va! ¡Aca! ¡Au! 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 ¡Me mataron! ¡Ayuda! 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 ¡Me mataron! ¡Ayuda! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Me levanté! ¡Ah! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Una toma bala! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Ayuda, me ha disparado! ¡Tiene a toda la ciudad en nuestra contra! ¡Ya sabes! ¡Territorio de la mafia! Hay que dispararle lo malo, que hay un montón. ¿Que hay un montón? Sí, hay que disparar, me están cagando el tiro. ¡Abajo! ¡A la izquierda! ¡Au, au, acá en el vuelo! ¡Au! 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 ¡Estás ocultando algo! ¡No! ¡Pero esto es una guerra! ¡Por acá, por acá! ¡Se ha complicado! ¡Tengo una escopeta! ¡Bueno, por acá vení, dale! ¡Aca, acá, dale, vení! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Toma! ¡No! ¡Esta es una bomba! ¿Esa es una bomba? Sí Hay que pasar con la C, ir para adelante y con la C ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo? ¡Aaah! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón de malos! ¿Hay malos? ¡Ay! ¡Hay muchos malos! ¡Cuidado! 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 ¡Escondete! 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 ¡Pues son muchos malos! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Notó la bala! ¿Y te da el palo? ¡Ahí atrás! ¡Muy yo! ¡Cuidado! ¡No he venido hasta aquí para esto! ¿A dónde ha ido? ¡A frente! ¿Estás escuchando? ¡Se va a enterar ese cabronazo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tenemos esa bala? ¿A dónde fue? ¿A dónde que vi? ¿Tené bala? ¿Para acá? ¿Para acá? ¡Eh! ¡Bien! ¡Hecho! ¡Está viniendo! ¡Está atrapado! ¡No tiene escapatoria! ¡Creo que está acá! ¡Este! ¿Dónde está? ¡No lo mates! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está malo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¿Has acabado? ¡Pues venga! ¡Hablemos! ¡Eh! ¡Calma! ¿¡Qué coño ha pasado?! ¿Qué es eso? ¿¡Qué coño ha sido eso?! ¡¿Qué coño ha sido eso?! ¿Se mató? ¿Le has disparado a ella qué? ¿Se mató? ¡Mierda! Sí, sí. Vamos a por el equipaje. ¡Mierda! A ver qué le cuento yo ahora a Glaser. Glaser, Doy Lynch. Sí, está aquí. ¿La llevas ya al puerto? Vale. Sí, sí. Kane quiere discutir un par de cosas contigo. Vale, nos vemos en 20 minutos. Venga, hasta ahora. Adiós. Adiós. Yo se iba a tener una... Tenía una de las computadas. Sí, sí. En la de las computadas. Lo que yo mucho. No veas cómo está ahí. No veas... No veas cómo está ahí. Aquí tenéis instrucciones precisas. Cuando llevéis el cargamento a África, cobraréis. ¿Aduana traga? Están tan contentos que no ven nada. ¿Qué te parece Shanghai, Kane? La mierda. Es odioso. Sí. A mí también me gusta. Ya sabes, puedes lavarte el pelo y echar un polvo por 50, Joanes. ¿Qué maravilla? Ya os sacaré de marcha. Este lugar es... ¡Aaah! ¡Pero ahí está! ¡Venga, ahí está! ¡Toy malos! ¡Cuidado! 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 ¡Escondente! ¡Agachate! ¡Escondente! ¡De todos lados! ¡Fuidado! ¡Escondente! ¡Es una puta pesadilla! ¡Vámonos! ¡Venga, coño! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Escondente! ¡Escondente! ¡Paraele! ¡Que están ahí! ¡Paraele! ¡Cuidado! ¡La medicina va a estar a estallar! ¡¿Qué qué? ¡Me tiene el inusión! ¡Paraele! ¡Esperale! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Hay que sacar a Gleiser de aquí! ¡Vamos! ¡Ah! Ese es de nosotros, ¿eh? ¡No! 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 ¡Venga! ¡Mate a esos cerdos! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Ayudame! ¡Ayudame! ¡Porque me disparan! ¡No podemos permitirlo! ¡Nos joderán! Este es nuestro amigo. Este auto es nuestro amigo, mirá. ¿Nuestro amigo? Sí, ese auto es nuestro amigo. Tenemos que ayudarlo para que pasen. Tenemos que ayudarlo para que vayan pasando. ¿Ve? Ahí estáis pasando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despadilla, joder! ¡No es seguro! ¡No pares! ¿Estás viendo? ¡No! ¡Mucho ojo! ¡Ahí vienen las motos! ¡Son malos! ¡Ahí vienen motos! ¡Son malos! ¡Mierda! ¡Eso es verdad! ¡No estoy de humor para esto! ¡Dos días seguidos! Sacarle las balas cuando pueda. Ese es el auto de nuestro amigo. El auto es nuestro amigo. ¡Uy! ¡Lo chocaron a nuestro amigo! ¡Qué coño! ¡Tenemos que hacerlos que salgan! ¡Gate! ¡Glade se ha caído! ¡Lo chocaron a nuestro amigo acá! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Lint! ¡Vení! ¡Mirá! ¡Hay que llorar a salir! ¡Gate! ¡Hay que llorar a salir! ¡Ahí estáis bien por ahí! ¡Me estoy sacando! ¡Claro de puta madre! ¡Queréis sacarme de aquí de una vez! ¡Ahí va a salir el otro! ¡Ahí sale el otro! ¡Son nuestros amigos eso! ¡Ahora hay que matar a los malos! ¡Ahí hay! ¡Uno hay! ¡Claro de puta! ¡Bora ahí! ¡A la derecha! ¡¿Dónde está el balón?! ¡Me! ¡Fratezlo! ¡Aú! ¡Au! ¡Dius! ¡Diga laStra! ¡Au! 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 ¡Están ahí los E! ¡Motarlos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No tenemos todo el puto día! ¿Nuestro amigo? Ahí está nuestro amigo, mira. Tenemos que ir para donde? ¡Au! ¿Hay que ir al lado? ¡Au! ¿Este es un espectazo? ¿A para que hay que ir? ¿A donde hay que ir? ¡Aca! ¿A donde? ¡Ahí está! ¡No lo sé! ¡Tú! ¡Cierra el pico! ¡Abre la puta puerta o me da un infarto aquí mismo! ¡Alto a la mambú! ¿Cabra? ¿Está viniendo? ¡Mirá! ¡Tenemos amigos! ¿Tos son amigos? ¡Sí! ¡Aca! ¡Mirá! ¡No a vosotros! ¡No a vosotros! ¡No a vosotros! ¿Tenemos ahí más? ¡Ajá! ¿Entonces? Creo que sí. Sí, tiene. ¡Hay alguna salida! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¿Por ahí? ¡Por ahí! ¡Para acá arriba! ¡Sí, soy yo! ¡Tenemos algunos problemas! ¡Necesito una furgo! ¡Sí, sí! ¡Los muchachos harán falta! ¡Me importa una mierda si tu madre tiene un puto cáncer en los sesos! ¡Oh, a dónde hay que ir! ¡Para acá acaba! ¡Sinmpre hay dos veces! ¡Contentado! ¡Dónde estamos! ¡Aaau, au, au! ¡Las dano! ¡Tenemos brutal y elicia! ¡Más putos polis! ¡Vamos! ¡Glazer, a cubierto! ¡Au, au, au! ¡Hala voy! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au! ¡Au! ¡Au, au, me mata, me mata! ¡Au, au! ¡Au! 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 Hay que llegar a la salida de emergencia. ¿Dónde? Ahí atrás. ¿Te lo ves? Esa es una mala opción. Sí, casi me mata. Au, casi me mata. Ay, no tengo ola. Au, me matan, me matan. Au, me matan. Auxilio, estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Sí, sí, me levanté. Tenía que apretar un montón de veces la E. ¿La E? Sí, con la E te levantás. Sí, con la E te levantás. Sí, con la E te levantás. Lo mató. Lo mató ahí nada. Sí. Acá hay otro. Lo mató. Lo mató. Ven, todo saldrá bien. ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Para dónde hay que ir? Para acá, capaz. De acá, de la... Uh, ¿ya dónde hay que ir? ¿No sabes para dónde hay que ir? A ver, para ahí. Ah, esto, capaz que hay que levantar acá, mirá. Acá. Sí. A ver. A apretar la E. Sí. Una escalera. Ahí está. Una escalera. Una escalera. Ahí está. Ahí. Tenés que decirme. Sí. ¿Quién es ese tal Sig? Es... Una pesadilla. Drogas, prostitución, de todo. Lo abarca todo ese mamón. Y es un genio con el cuchillo. ¡Ey! 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 Cuidado, no va a caer. ¿Y cómo hacemos acá? ¡Oh! Me vamos muy muyisimo el tiro. ¿Cómo? ¡Ah, allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Acá. No puede haber más los ahí, eh. No bajen la guardia. Los nuestros estarán esperando al otro lado del edificio. Y sigue bajando. ¡Sing! ¿Está viniendo? No tiene sentido. Si, trabajamos. ¿Bajamos? Au, au. Está disparando, creo. ¡Odio a los polis! Au, au, au. Au, au. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Sí! Au, au, me morí. ¡Ah, me morí! Ahí está, estamos de nuevo, vamos, otra vez. ¡Adiós! ¡Aquí los refuerzos, llámalos ya! ¡Odio a los polis! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¿Qué coño estáis? ¡Mirad! ¡Han enviado a la puta caballería! ¡Está liderando hostias! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Ey, eso no basta! ¡Papara la Glaser! ¡Cómo vamos a llegar hasta allí! ¡Au! ¡Au! ¡Estás listo! ¡Au! ¡No me queda otra! ¡Au! ¡Voy a salir! ¿Quién viene? ¡Aquí tienes el control! ¡Esto está hecho! ¡Eres un puto arco! ¡Ajá! ¡Sacaré la bala! ¿Te saco la bala? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya está aquí la pasma! ¡Aquí me disparan también! ¡No deben entrar! ¡Nos amigos le dispararon! ¡Ay, jefe! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Au! ¡Me están disparando! ¿A dónde? ¡Metad los plomo! ¡Abajo! ¡Que me paro! ¡Vamos! ¡Ameta en Ali! ¡Ameta en Ali! ¡Aquí el vehiculo! ¡Morí! ¡Ni idea! ¡Este es! ¡Y sigue escondido! ¡Los demás estaremos atentos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 ¡A los tres! ¿A los 10? ¡Sí! ¡Vamos a matar los tres! ¡Sacarle la bala! ¡Sí! ¡Ahí! 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 no hay mas me disparan no tiene bala, hay otro ahí ahí viene un auto de nuestro amigo dios esto no nos viene nada bien a ver esta zona es de sin vale, entendido escuchad vosotros id a hablar con sin y averiguad lo que podais pero id con mucho ojo no queremos armar bronca vale nadie despierta despierta ahora no Bien, lo soy yo. Sí. Llego un poco tarde. Tendré cuidado. Oye, luego te llamo. Ya lo sé. Pero hemos tenido problemas. Ya. Nos vemos en el restaurante. Sí. 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 Que sí. Sí. Allí estaré. Venga, luego te llamo. Sí, bien. Sí, bien. Tranquilo. Luego nos vemos, Glaser. La cosa se puede poner fea. Así que disparad solo si os disparan. Recordad con quién nos la jugamos. Esperamos un chico. Vale, venga. Toma, toma. ¿Por qué? Vamos a seguirle al amigo ese que dijo por aquí. Que se isla él. ¿Qué es este sitio? Una fábrica. La tapadera de zinc. Su fortaleza. Aquí abajo pasan cosas feas. Vamos a seguirle al amigo. Vamos a seguirle al amigo. Conoce el camino. Vamos a seguirle a él que conoce el camino. Hay que seguirle a él que él sabe el camino, ¿no? ¿Qué hay de atrás? ¿Qué coño? ¡Qué hostia puta! Lo mataron. Lo mataron nuestro amigo. Mirá. Adelante. Lo mataron nuestro amigo. Sí, lo mató. Ese que está ahí lo mató. Cuidado. ¡Au! 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 ¡Me mataron! ¡Ayuda! ¡Me mataron! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Esto va a ser chungo! ¡Y ahora! ¡Sigamos! ¡Busquemos al resto! ¡Vamos! ¿Aquí no hay? Sí, acá. ¿Ahí? Sí, a ver. Mirá, acá está todo sucio. Todo muy burla, acá, mirá. Cuando me llamaste, dijiste que este trat no era seguro. Venir aquí, relajarme un par de días y llevar armas a África. Y ese era el plan. Esto es una guerra de banda, joder. Una rata, una rata. ¡Cállate ya! Sin debe detenernos la jurada por algo. ¿Qué pasa? Ya hay una rata. Mirá, ahí. Tranquilo, todo saldrá bien. En un par de días estaremos en ese barco. Sí, es tremendo. Demasiados en Redfinch. Demasiadas tonterías. Sí, bienvenido a Shanghai. Ah, a ver, mal, acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y este? Sí, no pierdas la calma. Cuidado. ¡Ay, me matan, me matan! Me mataron. Me mataron. Te apretan, me trae. Yo me lo maté. Te apretan, me voy a matar en todo. Allá arriba está. ¿Allá arriba? Sí. Vamos a subir. Ahí está ahí. ¡Uy, no me acabé! ¡Ah, no lo bailan! ¡Ah, me matan, me matan! Me mataron. ¡Me mataron! Me mataron. Me mataron. Me mataron otra vez. ¿Qué hacemos? ¿A tratarlo? Sí. Arriba. ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Ah, pero es que se pierde! ¿Eso qué es? Cabe mal. Ahí arriba. Ahí arriba. arriba no estamos todos vamos hay otra ya lo se las balas agarré agarré la bala esa agarré las balas agarré las balas toma, le di la cabeza vení acá, acá hay más balas, agarré la bala a ese a este fijate si tiene bala o no, me parece que tiene arma no, no para acá vení nos vemos en el patio, a tu derecha menos mal pensaba que nos encontraríamos ahí voy a esa puerta abre ahí está vamos vamos muero y eso muero? ah no, eso es de nosotros eso es de nosotros ojo de donde coño vienen los niños y eso? primer piso me lo estoy esperando me lo estoy esperando me lo estoy esperando me lo estoy dando a tiro me lo estoy dando a tiro no entiendo nada no quiero ni no, acá te escondete si no 3 9 4 10 8 6 10 9 10 no sé cuál es mía acá 8 10 10 10 10 10 10 10 10 ¡Abajo! ¡Abrir fuego! ¡Cumbridme! ¡Estoy asombrándome! ¡No quiero a mi! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Bueno! ¡Ahí tiene bala! ¡Agárrala! ¡Agárrala la bala! ¡Ponla ahí! ¿Está viniendo? ¡Este está viniendo! ¡Aca creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Y cuál es el plan? Ir a hablar con sí Ahora que ya estamos con nosotros Somos imparables ¡Bien! ¡Desplegaos! ¡Nos vemos a mitad de camino! ¡No hay maestro! ¡No hay maestro! ¡Cuídate de aquí! ¡Ahí va el mal! ¡Ahí va el malo! ¡Uh! ¡Ahí hubo su malo! ¡Se va a un malo! ¡Mueve! ¡No hay maestro! ¡No hay maestro! ¡La escopeta de mi! ¡Bueno! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Tiro! ¡No quiero! ¡Están disparando por la ventana! Oh, me mataron, me matan Ah, aquí está Me mataron aún a mí También Bien Bien Nos vemos a mitad de camino Me mataron, me mataron Me estoy levantando Me estoy levantando con la E Ahí está Por acá Por donde que hay Estamos perdidos Estamos perdidos Sí Ah, por acá Bien Está viniendo Sí Sí, por acá creo que hay que ir Vamos Por ahí Uy, está cerrado Tengo que ir No se abre No se abre Aquí, por otro lado Por acá Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí A ver No marca No marca Por ahí Tenemos que ir para arriba entonces Por arriba ¿Para arriba? Por otro lado entonces Estamos con el otro lado entonces ¿Por aquí? ¿Por aquí? Estamos con el otro amigo ¿Eh? ¿Dónde está? Estamos perdidos Ah, para acá Qué fascinado ¿Eh? Nuestro amigo ¿Por donde? Acá está nuestro amigo Ah, ahí está nuestro amigo, a ver si no está antes que ir Mira ahí nos van a hablar, hay que apretarla ahí A apretarla ahí, acá con amigo no te habla Con Zephyris No, no dice nada No sé cuándo hay que ir Hay el bala ahí ¿Hay bala? Y yo le digo, ay, que ese diente está bueno Porque si no, no se va a tener mucha platita Porque él va a querer comer un diente abuelo Y me dice, no No se lo come, me hace un collar Y yo, ah, por eso, claro No, no, no Pero bueno, parece increíble Y Rastos Pérez llegó